Muy buenos días, amigas y amigos de Epimundo. Hoy es lunes, lunes de resurrección, seguramente lunes después de Pascua, en el que apareció de nuevo Epimundo, de nuevo apareció este muchacho llamado Don Epi. Pensaron, obviamente, mucho que yo había muerto y es verdad que morí porque las Pascuas siempre a mí me tumban. Quedé tumbado, me comí una gallinita de chocolate que tenía alcanfor adentro y quedé tirado en el piso. Luego me levantaron, me obsequiaron unas rabas, comí un kilo y me morí de nuevo. Y acá estoy otra vez. Es terrible, aparte de la cantidad de vino tinto que tomé este fin de semana. Creo que no tomo tanto vino tinto desde la época de que tenía 21 años, una cosa así. Pero tomábamos vino tinto en cajita en esa época. Ahora tomo en botella porque soy más cheto, más viejo y más pelotudo. Bienvenidas y bienvenidos al mundo de los freebies, la sexta edición, si mal no interpreto, en el que vamos a repasar un poquito de todo. Ya estamos llegando al final del raconto histórico. Vamos a empezar ahora con los freebies ya de la nueva época, a partir del 2019. Así que no es poco. Hoy terminamos con todo el raconto de la primera década de freebies de Don Epi. Así que ya volvemos a hablar de lo actual, tanto en la retrospectiva como en este sector. Volvemos a hablar de algo que es bastante actual, los últimos dos años, una cosa así. Eso ya es histórico. Yo pensé que no iba a terminar más este raconto. Pero bueno, aquí estamos. También tenemos cosas de los usuarios, los usuarios de Epimundo. No los lectores ni televidentes porque yo creo que ya son usuarios estas personas. Porque se comunican con nosotros, nos dan todo el amor y usufructúan lo que yo tengo para darles. Y yo también usufructúo, soy usuario de ellos porque ellos me dan mucho también, me dan mucho amor. Por cierto, es las cartas a las tres personas a las que se lo prometí. Están en camino, esta semana salen. Estuve con bastantes complicaciones para ir al correo y lo iba a mandar la semana pasada. Pero se me puso chunga la cosa y me morí después. Y ahora que resucité, prometo enviarlas esta semana. Ya están preparados los sobres todos. Así que, don Epimundo miente, sino que demora. Demora porque yo vengo de la tradición de la radio. En la radio, me estoy excediendo porque acá no les interesa quizás la radio. Pero recibí hace poco una postal, una QSL de Cuba. De Radio Habana Cuba con un año y medio de retraso. Así que, tranqui. Tranqui con el retraso de un par de meses que no es nada. ¿De qué vamos a hablar? Primero hablemos de lo que recibí últimamente, ¿no? A ver, acá tengo algunas cositas. Sabana. Revistita de Sabana, esto es Georgia. ¿Por qué es importante la revistita de Sabana? Porque se los voy a comentar dentro de muy poquito, porque es importante. Pude desbloquear Georgia. Al igual que esto, ¿eh? Ojo, Golden Isles. O sea, recibí dos cosas de Georgia, del Estado de Georgia, que no había recibido nunca. Entonces, pude desbloquearlo, porque yo tengo un mapa. Ahí lo van a ver en pantalla, carajo. El mapa de los freebies de Estados Unidos. El mapa intensivo, comprensivo de los freebies de Estados Unidos. En el que yo voy a tratar de descular los 50 y pico de Estados. Porque yo no sé si son 50. O se cuenta Hawaii también. Hawaii tengo una tarjeta QSL, pero no cuenta como freebie. Y me quedan pocos, ¿eh? Más o menos el centro de Estados Unidos está bastante chungo. Y Washington, el estado donde está Seattle, ahí arriba a la izquierda, se ponen bastante en pelotudos. Le mandé a un montón de ciudades y todas me dijeron, no por los costos. O sea que Washington son caretas, caretas de Tic Sport. Y el centro de Estados Unidos, por supuesto, no hay un carajo. Ahí no vive ni gente. Entonces, ¿qué me van a mandar? Pero aún así no pierdo las esperanzas con Texas, que yo los creía más piolas. Aunque sea mándenme una bala, señoras y señores. Mándenme, no sé, sí, una bala gastada. Una cápsula de bala. Allá de Texas se cagan a tiro a cada rato. Mánden algo, mánden freebies, señoras y señores. Pero bueno, les insisto a ustedes a crear el mapa de los freebies, a divertirse, a ver dónde podemos descular, cómo podemos gamificar este hobby tan lindo. Voy a hacer uno de Canadá dentro de poco, porque también hemos recibido esto de Canadá. Miren qué lindo. Ahí de la zona medio de Quebec. Hermoso. Vino con un montón de mapas, de pelotas, de una maravilla total. Así que bueno, después van a ver un par de links ahí abajo, en la descripción del video, como siempre trato de hacer. ¿Y qué más recibimos? Vamos a mirar lo que recibimos, que pues yo estoy recibiendo muchas postales. La verdad que no fue muy prolífico el mundo de los freebies últimamente para mí, sino fuera por la gente de Random Acts of Cards de Reddit, que me mandó estas hermosas postales que ahí vamos a pasar a ver. Bueno, esta es una hermosura, una postal que recibí de un museo de Rumania. Buenísimo, porque vieron que muchos museos venden postales como parte del souvenir. Y eso se puede enviar por correo. Y es un hobby que ha quedado en desuso, por supuesto, por las nuevas tecnologías. Pero aún así, las nuevas tecnologías también pueden servir para revivir los hobbies del pasado. Si no, miren esto, como muestra, basta un botón, ¿no? ¿Verdad? Y un botón que soy yo. Apriétenme cuando quieran, chicas y chicos. Porque yo soy un botón rojo que lanzará misiles nucleares de amor y de freebie. ¿Qué más? Antes de decir más pelotudeces, cuento lo que les mostré recién de Basanloré. Esto es un sobre que vamos a abrir en vivo. Miren, acá lo tengo. Vamos a abrirlo en vivo porque no lo quise romper. Miren qué lindos los lacres que le ponen, ¿no? Miren este. Este también lo tengo acá en vivo. Ahora lo abrimos, ¿eh? Ahora lo abrimos. Porque no lo... No quise romper el lacre. Este viene con lacre posta, boludo. Miren. Viene con... Viene con lacre... De verdad. De verdad, loco. La puta que lo parió. Esto es de Real Thing. Esto es una postal hermosa de... Medieval. También muy lindo. Y estas son algunas que ya les mostré. Algunas les mostré. Otras no, pero estoy haciendo unos collage. Miren la cantidad de barbaridades que recibí. Esta es una alemana y otra del Día de San Patricio. Esta es por la paz de Ucrania. Una terrible, terrible tarjeta. Corpórea. Con pegaditos ahí con relieve. Una invitación. Esta es la de la izquierda. Es una invitación. Más que una invitación es una salutación. Pero básicamente es por un casamiento en el mundo de los Sims. Del juego de los Sims. Ustedes saben la locura que es recibir eso. Que recibir una tarjeta de casamiento de los Sims. Solo porque yo les dije que le iba a mandar una pelota de pilates. De mentira. De digital. Que no se la mandé tampoco. El mundo es demasiado bueno con Don Epi. Creo yo. Esto bueno. Tremendas dos postales. Hermosa. La retro de Homer Simpson. Es un caño partido al diome. De hecho, quiero más. Quiero más de eso. Porque es de 1991. Y es una locura recibir eso a 30 años después. Otras postalitas muy lindas. Y bueno. Ya esto se los mostré. Volvemos a estudios. ¿Con qué seguimos, señoras y señores? Con la retrospectiva. Vamos a chequear lo último de lo último de lo último de lo último. Si ustedes no entendieron lo que quise decir. Es porque yo tampoco. Vamos en repasito de los freebies. La última etapa de los freebies de la época vieja. Hasta el 2016. Sin un orden de aparición claro. Simplemente como está ordenado en mi blog. Repasamos lo último. Shadow of the Sun. Esto es de 2012. Así que imagínense que no es lo último que recibí. Pero me faltaba mostrarlo. Un póster hermoso. Del tránsito de Venus. Pasando por delante del Sol. Y que se podía ver. Ahí dice visible. Para el ojo desnudo. Pero protegido. Claro. Tampoco vas a mirar el Sol con el ojo desnudo. Porque dice. Mamá, mamá. Me quedé ciego por la NASA. La culpa la tiene la NASA. La NASA no es la Nazarena. La hermana del pelotudo que le dijo que mire con el ojito. Es la NASA. Es la asociación que manda cohetes. Y esto es algo bastante raro. Porque es de todos estos franceses que me mandaron cosas de animales. Chupete la pete. Todas esas pelotudeces que me mandaron. 30 millones de amigos. Se llama la fundación. Después voy a chequear a ver si nos siguen mandando giladas. Porque la verdad que me parecía muy simpático todo lo que mandaron. Estos perritos. Estas violineadas. Esto es de AppZeroTec.com. Una empresa. Y ahí habla de tinturas. Tinturas florescentes. No sé. Yo la verdad no entiendo una verga de lo que pasó acá. Excelencia en anticuerpos. O sea que a la larga era una empresa vinculada al mundo de la sanidad. Pero aún así un póster hermoso. Y esto es lo que siempre les hablo. Un poquito de los mapas que había recibido hasta ese momento. Hasta el 2016. Los mapas siempre son motivo de alegría. Hablándolo otra vez con un... A ver. Espérenme un segundo. Sí. Está grabando. Porque yo me muero. Me muero. Hablándolo otra vez con un colega. Con una persona que también colecciona freebies. Me comentaba. Me dejó un mensaje en el YouTube. Acerca de cómo el brochure. El brochure. Esa especie de cuadernito. De librito. Es una verga en general. Pero cuando es un mapa. Pero cuando es un mapa. En realidad. Se convierte en uno de los mejores freebies del mundo. Así que siempre es una alegría. Cuando recibís algo cerradito. Así tipo. ¿Cómo se diría? Tipo folleto. Y cuando lo abrís. Se empieza a ampliar. Se empieza a ampliar. Y es un mapa. Porque no hay nada más lindo que tener un mapa. Un mapa que abrís sobre la mesa. Y te pensás que sos. No sé. Un milico. Programando un ataque. Ahí. Querés marcar con tiza. Por dónde vas a entrar. Y todo eso. Es una locura total. Yo tengo mucha imaginación. Pero ustedes también pueden. En sus casas también pueden. Pueden. Si quieren. Si quieren pueden. Y esto es. Algo que. Primero Nirvana. Bueno. Eso es un freebie que recibí. De unos faloperos de Holanda. Mejor no quiero ni hablar del tema. Pero vamos a hablar de lo que. De lo que estaba ahí abajo. De Nirvana. Que son estas dos. Que serían como. Figuritas. En realidad. Más que figuritas. Son algo así como tarjetas. Porque no se pegaban. Lo pegué yo. Al estilo antiguo. Porque las figuritas antes venían para pegar con plasticola. No. No tenían. No eran autoadhesivas. Y eran figuritas igual. Esto es Spy and Sniper. Del Team Fortress. De Valve. Le mandé un mail a Valve. La empresa de videojuegos. Y me mandó eso. Y me mandó esto. Me mandó a postal de. City. City 17. Y me mandó un sticker. De Half Life 2. Que pegué obviamente. En un vidrio. De donde están ahí. Donde tengo las cositas. De computadora. Y todo eso. Ahí atrás se pueden ver. Un par de notebooks. Hechas mierda. Y esto. Esto que es del portal. Es un parche autodesivo. Pero hecho con hilo. Es un parche de tela. Hermoso. Que lo pegué adentro de mi bolso de herramientas. Así que siempre estoy con este parche. Yendo a todos lados. Una hermosura total. Y ahora ya. Terminamos con todo lo del 2016. Y ya arrancamos con 2019. Nos quedamos con esta última nada más. Del 2019. Porque así el programa que viene. Empezamos ya. Nos metemos de lleno. En todo lo que recibí en el año 2020. ¿Verdad? Esto es de WWF. Que obviamente no son los muchachos que hacen lucha libre. Porque eso se llaman ahora WWE. Pero para los más viejitos. Se llamaba la WWF. ¿No? World Wrestling Federation. No sé cómo mierda se llama. Y en este caso no. Esto es protección de la vida animal. De la vida silvestre. Y me mandaron unos folletos hermosos. Unas stickers. Lo de ahí abajo son stickers. Todos estos. ¿Ven? Todavía no los usé. Porque yo estoy muy meticuloso. Tengo todo guardado ahí. Lo tengo planeado. Usar en el nuevo panel de freebies. Que estoy diseñando. Tengo que ir a tener bastante masa crítica. Para después hacerme un panel de un metro por dos. Con todos los freebies nuevos que estoy recibiendo. Y los stickers van a cumplir una función social. Allí por supuesto. Como verán. Me llegó también. Para armar. O sea. Llegó otro troquelado para armar. Ese. Ese parador. Que dice thank you. Y ese. Totally Roarsome. Que es una especie de. Alcancía. ¿No? Donde poner las cosas para donar. Yo no lo puse para donar. Sino que ahí pongo las monedas. En casa. Básicamente. Todavía los sigo usando eso. Estos dos. Todavía los sigo usando. El Totally Roarsome. Se me rompió. Pero lo arreglé. Y el Someone to Save Our Seas. Our Seas. Lo usé para poner arriba del velador. Ven. Ahí está. Miren que lindo como quedó. Con una luz adentro. O sea que don Epi. Crotea. Y crotea fuerte. Ya que estamos acá mirando fotos. ¿Por qué nos seguimos con las fotos de los televidentes y los usuarios de EpiMundo? Aquí una foto que nos mandó Dani Dani. Nuestra. Nuestra fiel seguidora. Que pidió en lo que este loco cristiano. Que vamos a poner el link abajo. En los comentarios. El loco este que manda para todo el mundo. Así que es un lugar para conseguir freebies de verdad. No se abusen por favor. No se abusen. Queremos que el muchacho siga mandando. O sea que no sean pelotudos. Pidan de a poco. Y esta chica pidió el Nuevo Testamento. Y miren que el loco. Miren que loco. Miren que loco. Fuera de joda. Viene como marcado. Ahí lo van a ver. Van a ver otra imagen. No se le ve la... No. Por suerte no se ve la dirección de la muchacha. Pero miren. 10 dólares de franqueo. 10 dólares salió enviar esto. Qué hermosa edición del Nuevo Testamento. Con relieve. Como si fuera que está grabado. Un caño. Partido al diome. Por supuesto. Y esto es los freebies del señor Leo. Que también es otro seguidor. Que también recibió cosas de este religioso. Dos. Ahí abajo se pueden ver. Y bueno. Pontevedra. Shore Bylands. Cosas que recibí yo también. Esto de Montana. Recibió cosas que yo no. Recibió una postal que yo no. Un cañón. Un cañón totalmente. Pero estas son cosas que yo conozco. Pero quiero mostrarles a la gente. Bueno. Esto no lo vamos a... Sí, lo pasamos. Lo pasamos. Pero lo tapamos. Después. Lo vamos a tapar la dirección. Porque se puede llegar a ver. Por las dudas. Así que. Ya está tapada. Señor. Señor Leonardo. También Leonardo va a recibir un freebie. De parte de Pimundo. Por supuesto. Estas son pruebas de que llegan. De que no solo me llegan a mí. De que con un poquito de ingenio. Se pueden recibir aún cosas físicas. Por correo. Y ahora pasamos. Me dejo los lentes puestos. Por cuestiones de salubridad mental. Ven esto que les había pasado. Que tiene el lacre. Y de este lado tiene un sticker. De un pajarraco. Vamos a abrirlo en vivo. A ver qué carajo es. A mí me gusta abrirlo con una tijerita. Para no romper el lacre. O sea. Me parece que es mejor. Para conservar el sobre tal cual es. Porque para mí ya es un freebie en sí mismo. Me pongo nervioso. Porque lo estoy haciendo en cámara. Ahí está. A ver qué hay acá. A ver, a ver. Ahí va. Una tarjeta espectacular, loco. Llena de cosas. Aquí está el Zelda. Como un sticker de Zelda. A ver si se ve. Algo se ve. Algo está haciendo. Algo está haciendo foco esto. Miren qué genialidad. La puta que lo parió. Después lo voy a leer tranquilo. Le voy a mandar saludos. Porque no lo pude. No los pude saludar. Porque todavía no lo había abierto. Pobre gente. Le quiero mandar un agradecimiento. ¿No? Porque están tan amables. Y este también. Vamos con este. Que ahí se vio seguramente mi dirección postal. Pero porque yo soy un pelotudo. Prometo no hacer eso con la gente que no me dio permiso. ¿No? Básicamente. Este. No quiero romper nada. No quiero romper nada. Vamos ahí. A tajear acá. Esto es televisión verdad. Yo corto una leve tirita. Total nadie se da cuenta. Nadie se entera. Y con eso soy feliz. Entonces conservamos el. Conservamos el sobre para cuestiones de. De futuros. Uh. Uh. Se me cayeron un montón de stickers. Eh. Miren. Stickers. Totalmente bonitos. Miren este de la. Bueno. Se cayeron un montón. A ver. Hermoso. Una tirita de stickers. Para. Esa. Y esto todo hecho casero. Espectacular. Y se cayeron varios. Que los voy a levantar después. Pero les juro que hay. Les juro que hay stickers acá. Hacia acá. Hermoso. Hermoso. Vamos a saludarlo luego. A este muchacho. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó? Guimi ñoms. Dame. Dame ñomos. Se llama este tipo. Y ya me había mandado algo. O sea que no para de darme alegría a este hombre. O mujer. No sé quién es. No importa. No es importante. Si es hombre o mujer. No me interesa tanto el tema. Lo que me interesa. Es que me mandó algo de corazón. Y se lo vamos a agradecer. Esto fue. El mundo de los fribis. En epimundo. Trayéndoles un poco de televisión. ¿Verdad? Traté de abrir un poco en escena las cosas. Y traté también. Si se puede. De volver. Después de tanto tiempo. Cuesta volver. La verdad es que cuando uno pierde el tren. Cuesta volver a hacer un programa. Así que siempre es motivo de alegría. Volver a grabar. Volver a hacer algo para ustedes. Gente linda de epimundo. Sean felices. Pidan fribis. Compartan. Compartamosnos. Mandémonos cosas. El amor. El amor por lo tangible. El amor por lo físico. Vive aquí en epimundo. Y casi no vive en ningún otro canal de YouTube. Así que. Vénganse para acá. Y fomenten. Compartan el video. A los locos que les gusta. A los locos que les gusta coleccionar. A la gente que le interesan las cosas raras. A la gente que le interesa el correo ordinario. Que le interesa este asunto. De que algo viaja por todo el mundo. Y no se sabe cuándo llega. Cuándo no llega. Si llega. Por cierto. Recibí hace poco. Un telegrama de correo argentino. Diciéndome que tenía que ir a buscar algo que llegó de Estados Unidos. Y que no estaba declarado. Entonces yo dije. Freebie. Pero no me lo dejaban. No me lo largaban. Si yo no lo declaraba. Entré a la página. Y me dijeron que tenía que pagar 500 pesos. 500 pesos. Porque no está declarado. Para liberarlo por costos administrativos. Obviamente. ¿Qué hice? Le dije que se lo metan dentro del culo. Porque Don Epi busca Freebies. ¿Y qué Freebies sería? Si tengo que poner 500 pesos por algo que no sé ni siquiera qué es. Así que bueno. Mala suerte. Señoras y señores. Nací Croto. Moriré Croto. Adelante de todos ustedes. Voy a morir. Carajo. Esto fue Epimundo. Freebies. Y espero que les haya gustado. Manden sus fotos. Manden todo lo que quieran para participar del programa. Sus novedades. Manden noticias acerca de dónde conseguir suculentos elementos físicos que pueden llegar por correo. Yo aquí haré lo propio. Yo aquí trataré de tirar semillas de magia. A ver si germinan en el corazón de ustedes. Gente linda de Epimundo. Gracias.